Compañera, si me alejo un día Una tarde, una mañana, un junio Solo es momentánea la partida No te escribo en despedida Porque no levanto un muro Llevo tu cintura bajo el brazo Brilla cada nota en cada aplauso Cura una canción cualquier ausencia Y aligera la impaciencia De regreso hasta tu abrazo No te cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada La tormenta de tu pelo Compañera, si despiertas una Piensa que uno somos en silencio Es la soledad, buena fortuna Cuando brilla entre la espera De quien prometió regreso No es esta verdad Antagonismo Contra la verdad Que nos ampara No hay rivalidad No existe el abismo No existe el abismo Entre métricas y ritmos Y mi boca por tu espalda No hay rivalidad No te cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada Cuando cae sobre la almohada La tormenta de tu pelo No te cambio por un verso Una voz, una palabra Eres parte de este intento De estas manos, de esta causa Y no vale una tonada Más que el tono de tu cuerpo Cuando cae sobre la almohada La tormenta de tu pelo Oh, 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 oh